¡Un poco de respeto! Solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por comunicar, por hacernos fácil a la familia este trago. Quiero también pediros disculpas por haberos tenido aquí 48 horas, pero no han sido mejores que las que hemos pasado nosotros. Muchas gracias a todos. Mucho ánimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Muchísimas gracias!